¡Pri, se mueve! ¡Pri, se mueve! ¡Pri, se mueve! ¿Para qué? Para lograr una Argentina Una Argentina ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! Yo no voy a poner ni sacar jueces a mi antojo En nuestro gobierno no habrá jueces macristas No existe justicia ni democracia sin justicia independiente Pero en caso que no veamos un acompañamiento En la medida de lo que nosotros sentimos que necesitamos los argentinos Para recorrer esta transición Recurriremos a abrir la importación y traer una oferta adicional Que corrija el problema de precios ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! Yo ya he dicho y soy claro en este punto No creo ni en el librito neoliberal de los 90 Que todo tiene que ser privado Pero tampoco creo en el librito kirchnerista No vamos a poder crecer No vamos a asegurar los trabajos que tenemos Y menos crear nuevos trabajos Y aunque hoy estemos en veredas diferentes Todos queremos lo mismo Todos queremos vivir mejor Al país lo vamos a sacar adelante todos juntos Mauricio Macri, presidente